Hace unos años que estamos trabajando en conjunto con Pinturía Mix, estamos trabajando en conjunto con ellos, con la MUNI y con el grupo de muralistas en los encuentros. Y como siempre nos auspician con productos y eso, la idea era trabajar un poquito más lo que es obra de pequeño formato, en este caso las pinturas. Y surgió el año pasado y nos había quedado en el tintero y bueno, este año le pudimos dar resolución así que acá tenemos obra de 10 muralistas que se expondrán por un par de semanas y después vamos a ir analizando el tema de cómo hacemos circular y eso, porque la convocatoria después va a estar abierta para demás. Empezamos con los muralistas porque son los que principalmente se acercaron a la pinturía para trabajar con ellos, así que en esta primera edición tenemos 10 muralistas, después faltan otros más y vamos a ir circulando así. Y pusimos obras, algunas obras son nuevas de este año, otras obras son de hace un año, dos años. En ese caso, total libertad para traer obras, puede ser óleo, acrílico, acuarela, lo que sea. Inauguramos el viernes y estuvo muy bueno porque entre los artistas y eso, circulaban clientes, habitudes acá de Mix y la verdad que se generó un intercambio muy lindo. Acá en Trenque tenemos otros locales que exponen obras y bueno, la idea era sumar otro espacio expositivo más para el colectivo de artistas locales y la verdad que es un intercambio, está muy lindo eso y fue lo que pensamos con José Borrelli que es el gerente comercial de los locales de Mix. Así que se dio y más adelante vamos a ir viendo cómo vamos circulando la obra. Bueno, por último, ¿hasta cuándo van a estar expuestas estas obras? Estábamos pensando un mínimo de dos semanas por tanda, o sea, después las cambiaríamos, siempre va a depender de la concurrencia, de todo eso, pero mínimamente pensamos en dos semanas para después ir circulando. Por ahí puede ser un poco más, un poco menos, pero vamos a ir viendo eso, sí. Gracias. 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 Gracias.